Esos carnavalinos Inocentemente yo pasaba Con la merendita de tu casa Fue cuando tu apareciste En ella flor cautivadora Una guajanaipa Una guajinaipa Flor cautivadora Flor cautivadora Este es instante y ya no duermo Ya no encuentro más calma en mi alma Que hechizo me habrás hecho Bella flor cautivadora Y maravilla Ay cara suerteja Flor cautivadora Flor cautivadora Y nos vamos Por ella mucho Carnavales Chay 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 Tus u chay tu su chay Producciones Jefe y jefe Vengo solterito, no vengo cazando Vengo solterito, no vengo cazando Cazado jamás, paica, huajachiquimansi Cazado jamás, paica, huajachiquimansi Yo no soy cazando, ya huajachanaipa Yo no soy cazando, ya huajachanaipa Yo soy solterito, zapanes y candi Yo soy solterito, zapanes y candi Ay, ya mucho, mantan, carretan, huajachiquimansi Ayacucho, mantan, carretan, huajachiquimansi Guamanga y plaza chapitrupan, guamanga y plaza chapitrupan, guamanga y plaza chapitrupan, guamanga y chiquipa Vengo a tu encuentro desde Ayacucho Vengo para vernos y lleno de ilusiones Y amarnos tiernamente al sol y a la luna Y amarnos tiernamente al sol y a la luna Soy derrida, como suena Ayacucho Y nos vamos Aguamanga, Huajachana Puccio, Rucanas Producciones F y F Muy bien, eso es bien Uy, desafío Y nos vamos Aguamanga, Huajachana Y nos vamos Aguamanga, Huajachana Puccio, Rucanas Vengo a tu encuentro Y nos vamos Aguamanga, Huajachana Vengo a tu encuentro Adiós ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está bonito? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!